Es un honor de verdad, como dominicano, como latino, ser parte del Salón de la Fama. Es algo que de verdad no me lo creo todavía. Pero, como dije anteriormente, uno, en el país de nosotros, tú caminas donde sea y los niños quieren ser igual que tú. Los niños te ven como un ídolo, como un héroe. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que, tenemos ese, vamos a tener esa batalla en sí con nosotros de por vida, de tratárselo bien. Uno sabe que uno no es perfecto, uno sabe que uno es un ser humano igual que todos, pero lo importante es saber que hay muchos niños afuera que siguen a uno, que idolatran a uno. Y ese es quien dice el propósito que deberían de tener en mente los jugadores de Grandes Ligas. No solamente los que estamos en el Salón de la Fama, sino los que vienen por ahí. Vladi Jr., Tatis, Soto y los demás muchachos. Ellos tienen que saber que son un modelo a seguir. Y que lo más importante siempre es la disciplina, echarle ganas a lo que hacemos en el terreno, respetar a tus fanáticos, respetar a tu equipo, y sobre todo, tener un buen manejo. De manera que eso te ayude a que algún día tú seas el Salón de la Fama. Gracias. Gracias.